¿Crees que no puedes equivocarte? Pero las decisiones que tomes pueden hacer que tú y el personal a tu mando muera. Yo creo en ti, Jim. La oscuridad está cerca. Puede ser solo el principio. ¿El principio de qué, señor Kirk? La guerra total. Solicito permiso para ir tras él. No puedo permitirle hacer esto. Jim, no pensarás ir tras ese tío, ¿verdad? Vamos a por ese cabrón. Ha sido un títere, Kirk. Se acerca una nave a velocidad de curvatura. Ni siquiera puede garantizar la seguridad de su tripulación. ¿Qué? Comenzamos. Lo siento. Nos superan en armas. Y en número. No tengo ni idea de lo que debo hacer. Solo sé lo que puedo hacer. La nave está muerta. Se acabó. De eso nada. Ningún barco debería hundirse sin su capitán. Yo creo en ti, Jim. De eso. La nave está muerta.